Estuve siguiendo a través de internet este registro de Josefina Vázquez Mota, una de las oradoras Xochitl Galvez, quien advirtió que no llevaba un discurso por escrito, que incluso apenas le habían avisado minutos antes que hablaría, y la verdad es que prendió al auditorio de los panistas diciendo, entre otras cosas, Xochitl, que Josefina, de acuerdo a tu perspectiva, es una chingona, así dijiste, y yo quiero un México chingón. Te habla Jorge Armando Rocha, Xochitl, muchas gracias por la entrevista, muy buenos días. Xochitl, te habla Jorge Armando Rocha, buenos días. En teoría ya la teníamos a través de la línea telefónica, insisto, estas fueron las palabras de quien fuera la comisionada nacional de los pueblos indígenas, y también aspirante a la gubernatura de Hidalgo a través del PAN, PRD, PT y Convergencia. Ella aseguró que, pues, su adhesión a Vázquez Mota es desde la trinchera ciudadana, que no es panista, pero que apoya a esta exsecretaria de Desarrollo Social, también exsecretaria de Educación y exdiputada por su trayectoria, y porque las mujeres son finalmente algo así como, y trato de citar textual, él dijo, hay que recordar que las gallinas somos las que ponemos los huevos. Xochitl Galvez, te habla Jorge Armando Rocha, muy buenos días. Jorge Armando, buenos días, qué gusto saludarte, pues así es, esto lo quise recordar porque el día que yo me registré, hubo una anécdota muy chistosa, Jorge, porque los hombres gritaban, aquí está nuestro gallo, ¿no? Y ya sabes, se le llenaba la boca y, miren nomás que es Polones, ese sí que es gallo. Y luego cuando aparecí yo al registro, grita, y ahí viene la gallina, ¿no? Entonces dije, ¿cómo? Y entonces contaba, pues que no se les olvide que las que ponen los huevos son las gallinas, porque luego a veces creen que, por ser mujeres, tenemos menos valentía y menos fuerza. Prendiste al auditorio con este discurso, en donde yo también hacía referencia al inicio, porque vi la transmisión a través de internet de este registro de Vázquez Mota. Dijiste, Vázquez Mota es una chingona y yo quiero un México chingón. ¿Qué te hace pensar eso, Xochitl? Mira, yo finalmente no tengo una credencial del PAN. Yo llegué al gabinete de Vicente Fox como una ciudadana localizada por Headhunters. Yo conocí a Josefina un poco antes de entrar al gabinete como empresaria en el mundo de las mujeres, luchando por tener propios espacios. Y cuando llegamos al gabinete, pues ella llegó a la Secretaría de Desarrollo Social, yo llegué a pueblos indígenas. Por obvias razones, caminamos juntas muchos años, por lo menos los cinco que ella estuvo al frente. Tuvimos la oportunidad de estar en la montaña, de estar en la Tarahumara, de estar en Chiapas, en la Selva Lacandona, y tuvimos largos recorridos en el coche, porque muchas veces había que dejar el helicóptero a 20 minutos o llegar en carro. Había muchas maneras de llegar. Y platicábamos de la pobreza, platicábamos de la brutalidad, de la corrupción, de cómo un político podía robarse los recursos públicos cuando en ese hospital no había una medicina. Fue el caso de la montaña de Guerrero, donde más mujeres mueren de parto, o morían de parto en el país, y el hospital con René Juárez quedó sin equipamiento y quedó a la mitad, siendo que le habíamos dado los recursos entre Cedesol y CDI. Y esos eran nuestros diálogos. Me hace pensar que es una mujer que conoce México, me hace pensar que es una mujer que yo conozco la casa donde vivía cuando llegó a la Secretaría, porque la visité antes, y la volví a visitar hace poco y sigue siendo su misma casa. O sea, no la vi, nunca le vi un escándalo de requisimientos estando en la SEP, nunca la vi con un escándalo en Cedesol. Y eso me hace pensar que es una mujer honesta, que es una mujer con sensibilidad trabajadora. Y es lo que me motivó a apoyarla. Y pues también, digo, lo que pasó ayer es histórico en este país. Nunca habíamos tenido una candidata a la presidencia de la República con verdaderas posibilidades de ganar. Digo, la verdad, si menospreciara a los otros candidatos, pues, habían ido por partidos muy débiles. Entonces, pues, eso es lo que yo pienso, lo que creo de Josefina. Todo lo que le ha pasado para estar ahí no ha sido fácil. En la SEP enfrentar el Vester, a los propios integrantes del actual gabinete, pues, yo me supongo que la lucha no ha sido sencilla. Me quedó claro que no es la candidata oficial. No estaba ningún integrante del gabinete y seguramente en el de Cordero estará muchísimos. Entonces, es una mujer que le está costando muchísimo trabajo llegar a ser candidata, siendo que es el clamor popular de que ella debería de ser la candidata. Pero no sé, no sé qué pasa en México. ¿Por qué tanto? ¿Por qué las mujeres tenemos que demostrar tres veces más que sí podemos? Xochitl, ¿qué es lo que no te gusta, por ejemplo, de Ernesto Cordero? Mira, yo con Ernesto no tengo mayor comentario porque lo he visto dos veces. Una para ver lo de la reducción del presupuesto que había tenido en la CDI. Fui a tocar la puerta porque el presidente Calderón, ya no estando yo en el gobierno, me pidió que le explicara que había una reducción, una posible reducción a la CDI y yo había manifestado públicamente estar en contra. Algunas veces lo saludé, me acuerdo, me invitó a la posada de Hacienda, pero no tengo la impresión que sea una persona que conecte. No es lo mismo ser un buen tecnócrata, una persona que sabe bien de las finanzas, yo creo que sí sabe cuánto cuesta la canasta básica, no tengo duda, a poder hacer una campaña política. Yo ya estuve en una y es bien diferente. O sea, tienes que tener ambas cualidades, la capacidad más un tanto el carisma con la gente y eso se nace, eso lo tiene Andrés Manuel, el propio Peña tiene lo suyo y no se puede dar el lujo de mandar un candidato que le apueste solo a que está bien preparado, pero yo creo que hace algo más. Y yo creo que hoy tiene la posibilidad de tener a una mujer que reúne estas características, que reúne enjundia, que reúne preparación, que ha demostrado ser secretaria de Estado en dos ocasiones, que ha demostrado que no tiene al menos un escándalo evidente. Yo te digo francamente, si yo supiera que Josefina es una ratera inmoral, pues digo, qué cara yo podría dar ahí, o sea, no podría pararme ahí. O sea, yo estoy ahí porque pienso que es una mujer que merece que la apoyemos. Por esa razón, nada más. Xochitl Gálvez, tú que te enfrentaste al PRI en Hidalgo recientemente, ¿qué es lo que representa Enrique Peña Nieto y su candidatura? Pues mira, yo realmente estoy desencantada. Yo siempre creí que era un personaje más allá de lo que la televisión podía reflejar. Sí me preocupaba que no lo había escuchado hablar, siempre lo había escuchado con un guión, en algo muy planeado. Sí. Sí me parece lamentable, yo creo que sí es posible que haya leído, ¿no? Pero sí me parece lamentable que ni siquiera haya podido explicar lo que ha leído. Yo me puedo no acordar, por ejemplo, del primer libro, que por cierto a mí el que me impactó muchísimo es La muerte tiene permiso, donde un cacique pues era muy canijo con la gente y le robaba las tierras y violaba a las mujeres y finalmente los campesinos deciden matarlo y van a pedir el permiso y no se los dan, tardan mucho y cuando llega el permiso pues ya se lo echaron, ¿no? Sí. A lo mejor no me podía haber acordado que Diego Edmundo Valadez era el autor, pero sí me podía acordar de la historia, ¿no? Del mensaje, ¿no? El mensaje de la novela porque me acuerdo que me quedé impactada cuando leí Papagorio de Balzac, ¿no? Ese París, o sea, me hizo soñar con la posibilidad de conocer ese mundo. Entonces, el tema es ese, el que no haya podido explicar estas cosas quiere decir que, pues que le faltan ciertas habilidades y ciertas capacidades. Uno que se ha tenido, olvídate, o sea, yo tuve que enfrentar a estos caciques brutales, brutales, o sea, se me fueron con todo, me persiguieron grupos armados, en cada evento que llegaba repartían despensas a tres metros de mí, intimidaban a la gente, amenazaban a los empleados. Hoy me llama la atención algo que veo en Reforma, el CENTE en Hidalgo recibió mil cien millones de pesos en julio del dos mil diez cuando fue mi elección. No quiero imaginarme que fue para operar, no quiero imaginarme que ese dinero fue a parar a la campaña electoral de Hidalgo porque sería muy grave cuando yo competía con saliva, cuando yo competía con pasión, con inteligencia, con liderazgo, enfrentar un aparato que compite con dinero, que compite en Hidalgo los medios, tú te recordarás, hubo un medio que no sacó una sola nota positiva mía, sacó tres, dos negativas y una neutral, tres en toda la campaña. Entonces, ese PRI, ese PRI, yo pensaba que Enrique Peña Nieto pudiera representar algo nuevo. Esta frase de no soy la señora de la casa, me parece gravísima, gravísima porque habla de un machismo viejo donde se piensa que las que vamos a la tortilla o a comprar las tortillas son las señoras de la casa y hoy las señoras de la casa también nos vamos a la oficina y también nos vamos a la empresa y nos vamos a la política y además sabemos cuánto cuestan las tortillas y sabemos que el litro de aceite ha subido terriblemente en los últimos años y sabemos que el gasto no alcanza, entonces bien vendría que los políticos se fueran de señoras de la casa un rato en su vida para que cuando gobiernen la piensen a ser tarugadas, eso creo. Xochitl Galvez y por último preguntarte sobre el candidato de la izquierda, ahora que te has pronunciado en favor de Vázquez Mota ¿esto quiere decir que también para ti López Obrador es un peligro para México? No, 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 no pienso eso de Andrés Manuel, de hecho cuando Vicente Fox lo desaforó yo públicamente me opuso al desafuero de Andrés Manuel cuando ya no era yo política yo recibía Andrés Manuel en mi tierra y eso me costó muchísimo no de los panistas por cierto porque fue primera plan en varios periódicos yo le tengo un gran respeto a Andrés Manuel lamento que él en lo personal a mí me haya estigmatizado por haber trabajado con Fox que no haya podido separar que yo llegue a ese gabinete que por cierto por ejemplo trabajando con Fox lo ayudé mucho a electrificar su región de Tabasco porque me habló siendo el jefe de gobierno que no había luz en Tabasco entonces yo nunca tuve un tinte partidista estando en el gobierno yo lamento mucho que haya sacado al PT de mi alianza en Hidalgo porque por supuesto que juntos con el PT con el PRD pudimos haber enfrentado uno de los casicazgos más tremendos que tiene el Estado entonces yo si lamenté que Andrés Manuel en el caso de Hidalgo siendo yo un personaje que en su momento lo había de alguna manera apoyado él pues hubiera sacado al PT entonces me queda claro que Andrés para él pues finalmente yo representaba ser parte de un gobierno aunque el ser funcionaria pública y el ser que trabajó con ética pues no quiere decir que compartas lo que piense ese gobierno lo respeto le deseo suerte creo que la izquierda debe de estar presente en el país creo que necesitamos a la gente de izquierda para equilibrar tentaciones autoritarias que pudiera tener México tengo grandes amigos en la izquierda le vivo agradecida al PRD el apoyo que me dio en Hidalgo a los militantes del PRD me merecen todo mi cariño y respeto pero pues simplemente me queda claro que para Andrés soy un personaje que el haber trabajado con Fox pues me marcó aunque sigo siendo una mujer trabajadora honesta entrona y eso no tiene nada que ver con haber trabajado con Fox bien Xochitl Galvez como siempre nos da mucho gusto hablar contigo muchas gracias por la entrevista gracias por la confianza estamos en comunicación y muy buenos días buenos días a ti y a todo tu auditorio Xochitl Galvez quien fuera candidata a la gubernatura de Hidalgo Xochitl Galvez